¿Tienes lo necesario para encontrar el tesoro de los colores? Apresúrate y sea el primer explorador en llegar a la pirámide escondida. Pero cuidado, si caes en una casilla de castillo, tendrás que regresar. Si caes en las casillas de intersecciones, tendrás que responder a una pregunta sobre trivia de colores. Si respondes bien, cortarás camino. Si no, tomarás el camino largo. Diviértete con Colorhunt y pon a prueba tu conocimiento. ¡Suscríbete!